Ella no es fácil de alcanzar Llega la noche y ya sabe conmigo como se debe comportar Todos la miran como bailan y me envidian porque quieren mi lugar Mira nomás como se mueve Hay gente mirando y se atreve Quiere esas cosas que no se deben y que me revele Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Para que te quedes Que lo que quieres de mí yo te digo Si nos preguntan solo somos amigos Es mucho más de lo que imaginé Yo te busqué y te encontré Si me sigues mirando va el castigo Dime tú dónde vas que yo te sigo Dame tu mano y así llévame Me la gané Me la llevé Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Tú sigue así provocándome con tus poderes Yo sé que algo me inventaré Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes 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 Tú manipulándome con tus poderes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes